La red vial municipal se encuentra en franco deterioro, o sea, está bastante mal, eso implica un costo elevado para los capitalinos y para todos los que transitan en estas vías. Las calles de San Salvador están en muy mal estado, debemos recuperarlas. Vamos a lanzar un plan agresivo para recuperar la red vial, los 743 kilómetros de red vial del municipio de San Salvador. Nos interesa ver soluciones permanentes y que reduzcan el gasto, aunque sea una inversión inicial importante, pero que reduzcan el gasto que año a año vienen haciendo las alcaldías en Pacheo. Si queremos un beneficio para los capitalinos es un plan agresivo. Soluciones a largo plazo. El problema con el Pacheo es que la gente invierte mal porque eso lo tapa los hoyos, no repara el área afectada. Y entonces eso hace que, si usted se oye que se tapó. Se haga una solución bien cortoplacita. Bien cortoplacita, solo del momento. Y entonces eso, como usted decía, hoy en la mañana sale más caro. Tenemos pensado hacer lo que sería el plan más agresivo de mantenimiento de la red vial en la historia de San Salvador. Porque es un problema que tiene un costo bastante importante, no tanto para la ciudad, que también lo tiene, pero también para la gente. El gasto social que tiene la gente es mucho mayor que la inversión que va a hacer es reparar la red vial. Hay muchas calles que ya no aguantan y que necesitan de una inversión de duración a mediano y largo plazo. Nosotros vamos a analizar el tráfico de cada una de las calles de San Salvador para determinar qué tipo de mantenimiento es la que debe dársela y qué tipo de inversión es la que debemos hacer para la recuperación de las mismas. Asimismo, vamos a promover el uso de las pasarelas, haciéndolas accesibles a personas con discapacidad. ¡Gracias!